Con el objetivo de contribuir a la recuperación económica del país, generando oportunidades de negocio tanto a nivel nacional como internacional, se desarrollará del 26 al 29 de junio próximo en el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba, la decimonovena edición de Expo Caribe, segunda bolsa comercial más importante del país. Según trascendió en conferencia de prensa, hasta la fecha se ha confirmado la participación de 13 países de regiones como Asia, Europa, América y el área caribeña. A decir de Madelaine Cortés Barquilla, directora de Comercio Exterior en Santiago de Cuba, debe crecer la presencia nacional con representación hasta ahora de ocho provincias. Lo mismo se prevé con la presencia internacional, con la aspiración de llegar a la cifra de unas 300 empresas, firmas y organizaciones expositoras en una representación de más de 30 naciones. Pues tenemos contratos con aproximadamente 300 cámaras de comercio en el mundo. Desde su creación en 1994, Expo Caribe constituye una oportunidad para impulsar la economía, diversificar los mercados, fomentar la innovación y fortalecer las relaciones comerciales a nivel internacional. Este año no será la excepción. Manuel Ortiz, CMKC.